La naturaleza nos está brindando una fortaleza que la estamos quemando Se activa el cerebro y lo estamos aprovechando Desde el espacio de todos te venimos improvisando Se apronta el sonido y la afirmación Solo falta el mate para empezar la canción Suena, suena, suena el hicoflop del espacio solo para vos Suena, suena esta combinación Desde este río llega la revolución Ya salió el sol y empezamos a escribir Letras que riman para poder sobrevivir Muchas cosas han pasado y sigo acá plantado Contándole a la gente que mi vida ha cambiado Ya volteé paredes una y mil veces No tengas ninguna duda que este pibe crece Yo sé que te gusta como este pibe canta Te tira la palabra justa cuando te hace falta Un abrazo, una palabra de aliento No tengas miedo, demostra tu sentimiento Suena, suena, suena el hicoflop del espacio solo para vos Suena, suena esta combinación Desde este río llega la revolución Este es el espacio de todos Música para compartir Nico Flow El espacio de todos En YouTube nos pueden encontrar Muchas gracias por la oportunidad La UNE, dale Buscando una salida Vamos a presentar este tema En YouTube están todos nuestros temas Nico Flow, el espacio de todos Muchas gracias por la oportunidad Dale, seguimos Buscando una salida Para poder sobrevivir hermano Dale Salimos al frente y nos pusimos a luchar Enfrentamos al visto con el pueblo y nada más Nadie nos tuvo fe y nos pusimos a crear Es la única que nadie la podrá igualar Es el espacio de todos Que se puede sumar Están todos invitados a poder cantar Las puertas están abiertas Las tenés que atravesar Los proyectos están servidos Para que puedas activar Tu vida va a cambiar Si te empezás a esforzar Muy lejos vas a llegar De a la cima La vas a conquistar Ten mucho cuidado Te puedes tropezar La frustración está Pero la vamos a bloquear Ponerte un objetivo Y una meta a lograr Ese es el camino Para poder triunfar Buscando una salida Dale Armando, bueno Los controles Muchas gracias Los camarógrafos también Dale Las subsisten salas Siempre El espacio de todos Concepción del Uruguay Entre Ríos y Argentina Para todo planeta Tierra hermano Lujo El espacio de todos Sigue, sigue Show del espacio hermano Luz Luz Bajú Si D La Luz Luz Música D Luz